saludos cremos de ser bienvenidos a 24 semana de final fantasy 8 es cual no de sion conquistas no de sion tenemos el evento de vision world y por supuesto y como están viendo el no vision away in the south y un par de desafíos de final fantasy 8 en las coronas de laguna y otra moda así que vamos a empezar mirando lo que nos llegó en el buzo en el buzo tenemos las recompensas de los rankings de tar visions anterior a mí fue de rojete en forma de asterisco por si se lo preguntan lo importante son los 2000 de materia oscura y las galvanitas y que me van a mandar en el boletín de junio en el que vemos cómo va a llegar el pase de batalla y el enemigo de clash at wills tenemos la sorpresa de que el pase de batalla de junio de verga bueno sorpresa no porque ya sabemos que valer verga así que al parecer el que va a ser bueno es el de julio listo entonces el pase batalla de junio vale verga no lo compren y el enemigo de clash at wills trae un precedente que a mí me da un poquito de miedo mi pez el jefe es humano demonio hada débil a luz hielo y oscuridad a ti afectos de área otra elena por favor por favor no más elenas pero sabiendo lo horrendo que es el gusto de muchos gringos capaces otra faquina la puta madre pero bueno lo de los campos pues se debe venir también para que en hora no valga tanta bondad sabiendo que aquí no va a tener debilidad rayo así que también dice le metieron un poquito el dedo a no ahora y por el hecho de que el enemigo no es débil a rayo pero bueno como evento principal de esta semana tenemos el vision world de final fantasy 8 el cual van a estar abiertas las cuatro primeras zonas cuatro o cinco primeras zonas justo ahora el jueves y el sábado va a estar abierto lo demás listo lo más seguro es que la gente ya tiene muchísimos recursos pueda reventarse esto que yo imagino que serán dos o tres niveles y hacer el perfect score en el primer turno y pues para los que no yo voy a grabar una guía lo más frito para imposible de cómo hacer el punto de perfecto en estos primeros jefes no sé si el último se podrá free to play pero bueno intentaremos lo mejor que se pueda tenemos el evento de menino y le get verse el cual la máquina de final fantasy 8 que bueno como ya saben cambiaron las misiones ya no está súper 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 recibida final fantasy 8 puede hacer lo que se les cante el orto así que realmente vale verga pero bueno la guía free to play la va a ver por su parte las coronas de laguna que sí muy seguramente a ser ligeramente desafiantes no olviden lo porque pueden llegar amigos no 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 se pueden llevar amigos entonces imagino que si va a estar un poquito más interés y bueno que falta ver el nivel 4 quizás maybe baby si se puede llevar amigos veremos veremos recuerden terminar el evento de ride the final fantasy 8 de la semana pasada tiene que llegar a los 4 millones 500 mil puntos para los 3.500 de lápiz 3.700 de lápiz listo así que si no lo han hecho por favor no lo dejen pasar haciendo por ahí unas 7 8 veces al día debería sobrarle el puntaje yo por lo menos gasté bastante botellita de como 25 botellitas pero luego después de eso y solamente 10 clientes diarias y con eso me dio para tener ya 7 millones y bueno podría seguir subiendo así que muy seguramente lo hago muy seguramente no harán a mi pez recuerden que toda esta vigente las coronas de rino vamos a intentar hacerlo después una guía con selfie a ver qué onda y si no pues no recuerda sacar idea y ex 3 recuerda hacer los dos desafíos que quedan pendientes de king of the tomberris y de ser van de sorceres con el future recuerdas de la cámara de los chales para los cuerpos rojos clases wills ya cerró así que si no lo hicieron valen proveer ya recuerda nuestra cámara de fragmentos diarias y la cámara de super citas por si lo requieren selfie recuerde que consiguió su nueva visión a wakin así que si la tienen lleven la ex 3 no hay pérdida recuerden mejorar sus habilidades en especial esta pasiva y esta pasiva que le al change cap listo por 6 porque no falta que no mejora esto y pues van a tener el change cap por 5 y se tiene que mejorarlo recuerde mejorar sus habilidades para hacer los indios respectivos porque por defecto selfie no embuye ni amplifica entonces tiene que mejorar estas tres habilidades y las de daño por si al caso uno nunca sabes ahora respecto a la vida estaba yo mencionando que hasta office se le puede armar el trudo a bohan ya que tiene el change cap por 6 por defecto pero me cuenta de una verdad y es que no hay puños de magia de dos manos o al menos yo no recuerdo tener me puse a revisar aquí los puños de magia dos manos y que yo sepan no hay uno con el único sería esto pero se está embudido o no se está embudido con luz y esto no esto tiene eso no tiene magia marica o sea no no hay nada si alguno ustedes saben que puños con magia de dos manos de dos manos hay pues por favor dejenlo en los comentarios porque yo no tengo ninguno de pronto ahora algún suporte los máster por el culto pero bueno así que siempre y cuando haya imperios para otro lado pues puede usar la espada de dar visions o si no pues ya les toca usar el trust master de ella y otros va a ser de ella o el super trust master de nora sería lo como lo la otra opción no pero bueno está bastante dice encontrar máquinas como ya me lo había mencionado por la santa que tiene un mod adicional de 200 contra ellas y bueno veremos veremos ya lo haremos en algún momento en la tienda recuerden gastar el currency de clash of wills la siguiente siguiente va a ser el último de la temporada así que esta será la semana que yo les vuelva a recordar pero por si no lo he hecho recuerden comprar la materia de killers y una materia provocación al menos y el resto esperar a ver por si necesitan obviamente sacar a kaito god si no lo tienen porque sería un delito no sacarlo y ya eso por ahora en la tienda de fragmentos ya fueron añadidos los fragmentos de nora que yo simplemente voy a comprarlos todos porque tengo el pito y el largo y porque es waifu listo así que quiero tener la ex 3 lo más pronto posible añadir los fragmentos de cuestes por si lo necesitan los desear si no los vayan a comprar recuerden que es como tiene fragmentos acá por el hecho de ser premium para resolver la duda de cuántas monedas costó la ion y si realmente era gratis y de validez como algunos decían pues vamos a ver cuánto cuesta cuesta 14 monedas lion relativamente barata haciéndolos el este completo de school te sobraría en un par de monedas y que bueno no va a ser gratis 14 monedas yo veo yo veo como sacan 14 monedas sin tirar cari vergas pues si vas tú está bastante sacar al lion así que nada sería como un plus después de que se ya compren los tickets los fragmentos de cueste seguramente pues lo que sobra perfectamente para acá y listo muchachos el contenido que hay para esta semana ahora vamos con los tools no hay invocaciones gratuitas más segundas de para decir porque tiene gratis de la puta madre pero bueno nos dieron el ticket de inicio de mes que yo no lo veo por acá ahora sí entonces vamos a empezar gastando estos poquitos tickets en el ovation cuatro estrellas cuatro tickets una parada un rainbow una parada el ticket 10 más 1 ni mergas y vamos a terminar como ha prometido tirando estos dos estrellas estrellas para tener una best o líder en las mal goticas visto la realmente templo hay excede que está y extra para siempre es mi propósito bueno no me propósito no pero me haría bastante ok 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 vamos dos semanas en línea sacando el del banner let's go se puede es posible let's go let's go baby let's go la puta madre la puta madre la puta madre no sé por qué me ilusiono en la puta madre se me dan dime todo si me esto en cuentos ok 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 bueno no veras cómo pero otro Reign pero más cerca del iagan tres pues que me sirve y bueno si no hubo escudido pero hubo un gabrán y un trading ring con dos etiquetas pero y simplemente como costumbre como honor vamos a tirar el primer paso y ya está 2000 para ver si sale y no salió la puta madre o ojito con esto ojito con esto bros yo estaba convencido que la moneda era compartible entre banners y no la moneda del barrio de school sólo sirve para este de acá y no sirve para el de selfie y cuistes vea pues que malditas ratas que malditas ratas y listo muchachos eso es todo lo que hay para mencionar esta semana